Hoy se citó a todos los jugadores del plantel de reserva primera para encarar la primera temporada del 2020. Así que bueno, estamos por empezar con el cuerpo técnico ya ahora, previa charla cortito nomás y largamos. Bueno, imagino que con objetivos importantes como el que fueron los del año pasado, sobre todo, seguir creciendo. Sí, o sea, yo creo que el año pasado se fue, como digo, de a poco y se logró, creo que el objetivo que teníamos, como que era el ascenso de vuelta, después se nos escapó por un poco el tema del campeonato. Pero el objetivo principal creo que fue el tema del ascenso y creo que se logró y con creces, demostrando a los chicos que estaban a la altura del torneo ese y creo que a veces no era justo que hubieran descendido. Entonces, este año retomamos con el mismo plantel, se nos renovó la confianza de parte de la subcomisión de fútbol al mismo cuerpo técnico. Bueno, también lo ha estado un poco acá también, lo que se hizo, cómo se encaró un poco también, con ver el tema del gimnasio, el tema del mejor a la cancha, se le está dando otro tipo de comodidad a los jugadores, que a lo mejor también el cultural hace años que no tenía. Entonces también creo que los chicos van a tener que, están viendo eso y creo que va a ser un lindo año, un lindo desafío para todos. Lo que se hizo fue el sábado pasado, como te digo, en esa prueba de chicos jugadores de 2099 a 2002, era más que todo como para tener una base también de gente de reserva, de gente joven, estamos hablando de chicos de 17 a 20 años, entonces como para que tengan tiempo para trabajar, gracias a Dios se dio una linda prueba, 10 chicos en algo nuevo que se hizo en la zona, que era probar jugadores, que nadie lo hacía, entonces creo que nos dio buen resultado y lo principal con la subcomisión fue hablar si se mantenía el equipo del año pasado, ratificar la confianza de todos los jugadores, que más lo que se suman, que suben de la juvenil, y más algunas promociones que hicimos, porque también se dio este año promociones de jugadores juveniles ya directamente que entrenaban con nosotros, yo creo que el cultural va a tener un lindo grupo. Creo que una zona dentro de todo es la más conocida por el cultural, o sea, fue la última zona con la que terminó jugando el cultural el año pasado, cuando le tocó descender, creo que es una zona distinta a la zona norte, como al juego, o sea, uno conociendo lo que es la araña, arribada y barrio primero, la tordilla, la francia, creo que es una zona bastante parecida a la que estamos jugando, sin menospreciar, al tema de la B, creo que es distinta a la zona de mortero, la zona norte, toda la ruta aquella, pero bueno, es como el año pasado, tenés que ganar todos los partidos para salir campeón y mínimo el tema de clasificar, que es el primer objetivo que tenemos nosotros para poder mantenerlo.